así lo pones hasta el fondo y extraes el disco duro aquí están los hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión vamos a aprender a cambiar el disco duro de nuestra laptop de manera muy muy sencilla esta es una laptop acer que ya tiene sus añitos y le voy a cambiar el disco duro en esta ocasión todavía no me llega espero que pronto me llegue y podamos hacer el cambio real pero te voy a enseñar la manera más sencilla de hacerlo que es con este tipo de laptops cómo identificar este tipo de laptops que es muy sencillo extraer el disco duro realmente con todas es sencillo pero hay otras que tienes que extraer toda la tapa en esta ocasión está únicamente hay que extraer la tapa inferior lo que podemos ver es que es justamente esta tapa nos indica que con un simbolito que tiene aquí el disco duro y también tiene las ram curiosamente por si se las queremos cambiar me parece que ésta no tiene compatibilidad con m punto m punto 2 en bien mí pero podemos meterle algún adaptador o algo pero va a ser algo complicado se conectaría mediante el sata lo recomendable o lo que yo les diría es que extraigan como tal la batería por para que no la enciendan por error entonces extraemos la batería todas formas esta laptop la batería ya no funciona bueno si funciona pero tenemos que usar el método físico porque qué es lo que sucede si tú dejas de usar tu laptop por bastante tiempo y la batería se desgasta hasta menos de cierto voltaje ya no carga entonces tienes que darle carga directamente a usar uno de los métodos que hicimos en uno de los vídeos en el canal te sugiero que lo vayas a ver en este caso esta batería ya no jaló con los métodos tradicionales entonces prácticamente tenemos que abrirla y cargar las baterías directo para que nos permita la carga después de que tengan cierto voltaje vamos a meterle el seguro y luego acá abajo donde está la parte del disco duro simplemente tenemos que encontrar la tornillería en este caso son dos únicamente metemos el destornillador y a darle como les comenté en otras laptops también es sencillo pero no tiene el compartimento designado para discos duros y memoria ram entonces en ese caso tendrías que extraer toda la tapa también es sencillo simplemente ubicas la tornillería en este caso normalmente se ubican tres de un lado tres del otro aquí aquí a veces en el centro entonces extraeríamos aquí por ejemplo aquí 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 y aquí y sacaríamos toda la tapa en este caso con este tipo de laptops no es necesario pero el procedimiento es prácticamente el mismo no recuerdo exactamente cómo se llaman estos discos duros pero no son los tradicionales de 3.5 pulgadas para que lo tomes en cuenta antes de abrirla mejor visualiza o detecta qué tipo de disco duro tiene entonces normalmente es el mismo de estas les voy a tratar de dejar un link acá abajo en la descripción de donde yo voy a comprar el reemplazo del disco duro va a ser un usado ya que esta laptop como les digo es viejita es una spire 8753 series entonces vamos a abrirlo digo 5735 perdón ya ando haciendo cosas entonces ya que quitamos la tornillería esto sale a presión listo y que podemos ver aquí tenemos aquí la batería que es la que normalmente guarda el tema del reloj y demás cosas tenemos aquí las memorias las ram son pequeñitas podríamos extraerlas y cambiarlas y tenemos aquí el disco duro como pueden ver es demasiado demasiado pequeño en este caso no está atorado ni nada por el estilo tú puedes confundirte por la tornillería que tiene aquí pero realmente esa tornillería es para ajustarlo a la base de metal que tiene aquí en este caso tiene aquí unos rieles que no nos permite sacar el disco duro hacia arriba y así es como se mantiene y como está conectado mediante SATA pues no hay tema pero no es necesario que desatornilles esto a veces te va a costar trabajo ¿por qué? porque si durante muchísimo tiempo o nunca has abierto tu laptop y ya es algo antigua se pegan estos por el calor y cosas así entonces yo te recomiendo con un destornillador empujes para que se despeguen en este caso no es necesario pero vean simplemente sale así en algunas laptops sí, sí tiene tornillería ajustada pero está a la visibilidad o está con fácil acceso por ejemplo te podría decir que podría tenerlos aquí directamente y ya nada más la de esas tornillas y listo incluso en los laterales fíjate muy bien pero la mayoría de las veces no lo tiene entonces simplemente basta con empujar aquí hasta que desensamble por lo mismo que les decía, como tiene seguros, ahí está, no vas a poder sacarlo desde arriba ya que está así lo pones hasta el fondo y extraes el disco duro aquí están los rieles o los topes que te mencionaba que se atoran en la parte de aquí entonces cuando lo vayas a ensamblar pues simplemente lo colocas así y lo arrastras no vas a poder colocarlo directamente entonces aquí está el disco duro, este es de 500 GB este es el modelo Western Digital 5000 BBVT que es un Western Digital Scorpio Blue no recuerdo exactamente las medidas, ahorita lo estaba tratando de recordar justo cuando lo estaba buscando pero no, por lo menos con el modelo pues ya te puedes dar una idea, lo googleas y ahí te va a dar las medidas es un disco duro pequeño y así es, todavía no terminamos de extraerlo por así decirlo falta un último paso, ahora sí tenemos que desatornillar estas partes entonces simplemente ustedes lo colocan y desatornillan esto es por lo que les decía que no necesariamente lo tienen que hacer desde antes podrían hacerlo pero quizás se les complique en el arrastre por el mismo tema de que está pues todo en una sola pieza entonces ya desatornillamos aquí pero este tiene la curiosidad de que en los laterales también tiene entonces también vamos a quitarlo y por lo mismo esta base metálica o este riel metálico es de la laptop cuando tú compres un disco duro no va a venir con ese riel metálico obviamente a veces no lo necesita, a veces es un poquito más grande y recubre todo el disco duro depende mucho del modelo de tu laptop pero en sí, aquí está, ya lo extraímos este disco duro ya no funciona yo ya lo había extraído y ya lo había checado con un... ¿cómo se llama? con un convertidor por así decirlo de SATA USB que también le tipo IDE y ya no me lo leyó, ya no arranca ni nada entonces igual esta laptop trataba de jalar el sistema operativo del disco duro y nada entonces murió tendremos que comprar otro como les digo y pues a ensamblar nuevamente la PC ahí está listo, ahí está ya sin el disco duro y ahora vamos a conectar el disco duro como les digo todavía no me llega el que pedí igual son Western Digital Scorpio pero vamos a simular que ya nos llegó algo importante es que miren aquí está esta es la bandeja que como les digo es directo de nuestra laptop no es del disco duro entonces tienes que guardarla si es que viene con algún gabinete alguna protección, algún case para que lo puedas volver a ensamblar así sin problema como pueden ver ahí en teoría no debería salir pero si sale porque no tiene ninguna presión adentro así ya la podrías ensamblar y todo entonces cuando te llegue tu nuevo disco duro es lo mismo pero a la inversa es muy sencillo las laptops tú puedes pensar que desensamblarlas y demás cosas quitarle el disco duro es muy complicado pero no lo complicado quizás sería cambiarle la modder y demás cosas porque son modders específicas para estos modelos pero lo que son las rams la batería misma y el disco duro se los puedes extraer fácilmente entonces ahora si vamos a simular que ya me llegó el disco duro simplemente vamos a colocarlo en posición que tiene que ir así fíjate que los puertos en este caso los SATA el de alimentación y el de datos apunten hacia donde tú gustes mira por ejemplo así vas a ver que no no entra porque acá tiene el pequeñín acá y acá tiene el grande entonces obviamente sólo va a entrar en este modo lo colocas adecuadamente ya está en su case yo te recomiendo que antes de meterlo atornilles al case o a la bandeja o a como tú le quieras llamar y también hay laptops en especial las Mac que necesitas desatornilladores desarmadores específicos en este caso en las antiguas PCs normalmente son Windows o Linux el sistema operativo que viene de fábrica no vas a necesitar nada especial normalmente es un desarmador de cruz entonces aquí está vamos a colocar aquí no olvides toda la tornillería y también si la llevas a reparar en este caso esta lab también es reparada porque la pantalla se tronó también podrías verificar que te den todas tus piezas o si sabes cuál es el error por ejemplo sabes que no es el disco duro este pues se lo sacas antes de dárselos porque te pueden reemplazar el disco duro te pueden reemplazar la RAM y es un rollo por eso en teoría siempre debes de llevarlo a un distribuidor oficial pero a veces se pasan de lanza con los precios vamos a... ahí está como pueden ver este me quedó un poco chueco yo te recomiendo que si te quedó chueco mejor sácalo y vuélvelo a instalar porque a veces no entra como es un espacio ajustado y reducido pues a veces no le queda entonces ya quedó simplemente colocas hasta el fondo en este caso de esta laptop ahí está hasta que entre y después ya arrastras ahí está y solito va a encajar listo ya quedó como te digo si tienes más tornillería pues simplemente ensamblas aquí y aquí y sería lo último colocar nuevamente esta cosa yo te recomiendo que primero coloques la parte ancha y lo demás ya va a entrar bajo presión ahí está listo atornillamos lo último que sería esto de aquí disculpa si te lo hago algo tardado si no quieres esperarte a todas estas ondas pues vele adelantando es muy sencillo y esta laptop es del 2012 estoy viendo ya está bien antigüita tiene salida tiene salida BGA y según yo no tiene HDMI todavía tiene para DVDs toda una guerrera pero ya no sirve por desgracia bueno si sirve pero no arranca el disco ya que terminamos ya que terminamos de ensamblar ahora si le colocas la batería así y listo quedó lista nuestra laptop y pues eso sería todo por este video espero hayas aprendido como instalar un disco duro la verdad es bastante sencillo no te espantes y pues yo soy Archislas esto es mi instrumento al cuadrado bye bye